Emma Carmen quiere pegar porque no le voy a dar la pelota Me pegó con ella Carmen, tú tienes un compromiso establecido conmigo, Carmen A ver Carmen, por favor Carmen Hey niños Hey niños, niña Una vez examinadas las imágenes de los comportamientos de estudiantes de cuarto grado de la primaria Jerónimo Ahumada Especialistas en psicología clínica dedujeron Que es posible que los niños pudieran sufrir de violencia intrafamiliar Y otros trastornos en el núcleo familiar Y que por eso son propensos a cometer bullying Es decir, acosar a otros niños a través de violencia física o psicológica Son esponja y absorben todo Y es cuando empiezan a haber agresiones en la calle Y más aparte pueden que tengan agresiones en casa Es cuando ahí pues se les hace algo normal Y eso obviamente es cuando el mismo niño empieza a imitar Vaya esas mismas conductas Para el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jorge Luis Endrero No existe una escuela en la capital de Baja California Sur En la que no haya violencia escolar Por ello asegura es importante la aplicación del programa Dino a la violencia escolar Es cierto que es muy marcado a esas edades Estamos hablando de la secundaria particularmente Sin embargo, lamentablemente Hemos visto un fenómeno en el cual Pues tenemos a este bullying en primarias Tenemos a este bullying también en preparatorias Y muy lamentable que también lo tengamos A nivel universitario No hay una sola escuela en nuestra ciudad En la que no se presente un fenómeno de violencia escolar Y difícilmente encontraríamos una En la cual no se haya tenido un caso de bullying En el caso de la primaria Jerónimo Ahumada La especialista en psicología clínica Andrea Arredondo Advierte a las autoridades y padres de familia Que de no tratar de inmediato a los estudiantes Pudieran convertirse en delincuentes en un futuro Si los niños no son atendidos Pueden en un futuro ser obviamente mucho más agresivos Y hasta pueden ser delincuentes Obviamente se tiene que tener ayuda Sobre todo con padres de familia Si estos mismos padres de familia Se ponen una venda en los ojos De decir no pasa nada No hay ningún problema Mi hijo está bien Este obviamente pues empeora la situación Y es cuando ya se convierten en delincuentes Ya sean hombres o mujeres Coinciden especialistas Que los principales factores Que orillan a un niño a cometer violencia En contra de sus compañeros Es quizá porque son víctimas de violencia en su hogar También es lamentable Que la gran mayoría de los casos Permanecen en un aparente estado de invisibilidad Tampoco hay que satanizar al acosador Al malo de la película Porque este niño Efectivamente puede ser el acosador en su escuela Pero a lo mejor en casa es la víctima El niño puede ser agresor O puede ser golpeador Ya que puede que imite las mismas conductas de sus papás Para él puede ser normal La primera escuela de todo individuo Es escasa Diversas voces se han alzado Con el afán de apoyar a los estudiantes afectados En la primaria Jerónimo Ahumada Actualmente son atendidos por el programa de escuela y salud De la Secretaría de Educación Pública Sin embargo para que todo resulte como se espera Se necesita del apoyo de los padres de familia Toño Cervantes, Meganoticias